Hola a todos y bienvenidos al canal Como Lea. Este último año y meses han sido un poco extraños para todos debido a la pandemia, y creo que lo que más necesitábamos nosotros en particular era salir a algún lado. Claro, con las debidas precauciones que en este caso lo pudimos hacer de manera familiar y a manzanillo. Así que ahora no fue un viaje muy lejos o a otro país, pero aún así bastante divertido. Aparte de que mi esposa ya no puede viajar en avión debido a la bebé, y sirvió para que les mostraran un poco de cómo van en el embarazo. Así que aquí les dejo el videoblog que espero que les guste. Aquí están, con mi sobrino, mi hermano, mi esposa, que ya como ven, ya lleva a la pequeña bebé por ahí, y mi papá también. Entonces bueno, pues a ver cuánto nos tardamos aquí, y sabes, a qué hora llegamos allá, a manzanillo, pero bueno, después les enseñaré un poco. Bye. Otra vez estamos aquí, a la mitad del manzanillo, lo que pasa es que tuvimos el problema con el carro, y ya no se resolvió, pero nos dijeron que sí podíamos salir con él, nada más que nos fuéramos más lento, porque realmente nada más es, o sea, los amortiguadores están bien, pero hay que arreglar una parte de los muelles para que la camioneta esté más arriba. Como ven, está muy pegada, ya sé que como que pegue tantito, pero nos dijeron que sí podíamos salir, digo, claro, con precaución. Y bueno, pues aquí estamos en una gasolinera, no sé en qué parte de manzanillo, porque aparte nos tocó un retén, y pues bueno, ni hablar. Así son los viajes, de repente, y más los de carretera. Pero bueno, ya nos vemos otra vez, aquí estamos, y pues los veo al rato ya para enseñarles la casa. Hola, ¿qué tal? Ya no nos grabé nada mañana, digo mañana, ya no nos grabé nada ayer, porque... Estuvimos hasta las 2 de la mañana en la alberca. Sí, es que nos metimos un poquito a la alberca, porque aquí lo traemos a la casa, está bastante padre, y pues bueno, ya ven, a juzgar por la señorita, dice que está muy bien. No tiene calefacción, pero está, digo, pues hace mucho calor, estamos ahorita a 29 grados y está en la mañana. Como les decía, aquí tenemos la alberca, está bien padre, está bastante amplia, y tiene aparte esa extensión como de terreno con esa, como palapita, ahí con sillas, y se prende en la noche con luz y todo, y tiene una regadera ahí para, en cuanto salgan de la alberca, pues pues pueden meter. Está bastante bien, y aquí tenemos esa parte igual, es como otra terracita, con, con tel y todo, está, está bastante parada. Eh, si llegan a venir, lo pueden encontrar en Airbnb como casa delfines, la verdad no se me hizo, no se me hizo caro, más o menos son, eh, 100 dólares la noche, un poquito más, pero pueden meter 10 u 8 personas abajo. Entonces, bueno, pues si vienen con familiares o amigos, pues les sale mucho más barato, pero, pues lo padre, pues tienen la alberca para ustedes solos, y más en estos tiempos que, pues, realmente uno no quiere estar con tanta gente. Entonces, pues está, está bastante bien la opción, y aparte está muy cerca de la playa, estamos a 5 minutos en carro, no está mal. Aquí está la otra, la otra terracita, que digo, ahorita no se va a ver, pero tiene ahí la luz, y aparte tiene su luz para fiesta. Entonces, se ve así como, como para que hagan su panzanillo short. Está, está bastante bien. Eh, aquí tenemos un patio, digo, lo único malo de este patio es que, digo, sí debería tener un poquito de pasto para poderlo usar bien. Ya también me decía que estaba como descompuesto el, el asador, entonces, digo, con un asadorcito y todo así, pues está súper bien. Ah, digo, claro, para que hagas más días, si no, pues, digo, chiste, es ir a la playa y, y disfrutar todo esto. Pues, pues, es una buena opción, no es la mejor zona, pero, pues, realmente está uno adentro, ¿no? Entonces, no se, no se me hace mal. Ahorita vamos a desayunar, y al rato nos vamos a ir a la playa, y a ver qué tal. Con sus precauciones y todo, porque todavía andamos en pandemia, entonces, os esperamos que no esté tan llena. Bueno, pues, los veo más al rato. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en la playa, estamos en Club Santiago. Está, está padre porque es como, yo como su nombre lo dice, es un club, pero digo, aparte es como un residencial. Entonces, hay varias casas que tienen el acceso directo a la playa, pero aparte hay como un condominio aquí, este, atrás de mí. Que también tiene acceso directo, entonces, pues, pueden, pueden hospedarse también aquí. Hay, hay varias casas que también se retan en, en esta zona, por supuesto. Entonces, también pueden venir, y aquí tienen la, la, la playa, que esto es de las, también de las más bonitas. Nada más que esta, por ejemplo, hoy, está un poco salvaje la marea. Entonces, nada más que hay que tener un poco de cuidado, porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí. Y, este, llega todavía el agua hasta ahí, y todavía está más atrás, entonces, digo, vamos a estar ahí, pero nada más no hay que poner las cosas abajo, ni mucho menos. Pero aquí estamos, vamos a disfrutar un poquito, y, pues, esto es Manzani. ¡Wow! ¡Wow! Estamos cenando aquí en el restaurante del Club Santiago, que también está muy padre. Ya nos quedamos, ya nos quedamos cenando aquí, y tienen un grupo en vivo. Esto es un poquito más de los que les puedo enseñar aquí. Manzanilla está muy padre. Aquí tienes el restaurante allá, a pie de playa, más aparte. Claro. ¡Pero así! ¡Perfecto! ¿Ya ven? Todos tienen su cubrebocas, digo, yo no lo traigo ahorita, porque ya no sé, ya íbamos de salida. Pero todo está, con higiene, y la sala a distancia, y todo. Entonces, aquí vengan, y está padre, se llama Oasis el restaurante, y es aquí en el Club Santiago. Nos vemos después. Después de haber cenado muy rico en el restaurante Oasis del Club Santiago, nos dirigimos a la casa para aprovechar la alberga que teníamos disponible a las 24 horas del día, y claro, durante toda nuestra estancia. Bueno, ya regresamos de la playa, y ahorita estamos divirtiéndonos un poco en la alberga. Que como les dije, está súper bien. No tiene calefacción, pero está muy bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? Está bastante calientita. Aparte, va a hacer mucho calor. Estamos a como 29 grados, pero con sensación de 30 y tantos. Entonces, está bastante bien. Está muy caliente el agua. No, caliente no está. Está bien. Está bien. Está bien, para la temperatura de ahorita está muy bien. Y yo estoy estrenando flotty. Estrenando un flotty de unicornio. De unicornio. Como les dije, pues teníamos la terraza que ya la pusimos en modo fiestón. Fiesta. Nada, les quería enseñar porque, bueno, ahora te vamos a estar aquí un rato, y ya después descansar para mañana ir a otra playa. Bueno, vamos a estar aquí hasta las 2. Hasta las 2. No, pero... Sí, como ayer. Mi esposa cargando a nuestra bebé, quien se ve un poco. Y aquí tú sientes que te haces el pecho. Mi esposa cargando a la playa. Está tomando su mensaje, les enseñó en la GoPro. ¡Gracias! Miramar y la otra se llama, me fue el nombre, pero bueno, queda en el mismo lado, que están casi junto al muelle donde aparcan todos los, bueno, no aparcan, sino que están ahí, este, embarcan ahí los barcos para que van a dejar toda la mercancía, pues de varias cosas, ¿no? De otros países, exclusivamente casi China, yo la verdad no tenía ni idea, y está inmenso, no había visto yo las grúas y todo, está cañón. Entonces, por eso tuvimos que venir acá, porque la verdad la playa de ahí estaba más fuerte, y como traemos a mi sobrina, pues no, no está tan agradable, entonces volvimos aquí, hasta que llegamos un poquito tarde, porque no es un percance con el coche, como ya les había dicho, y lo estaban arreglando, entonces ya llegamos hasta ahorita. Está muy bonito, o sea, Manzanillo es muy bonito, yo ya habíamos venido muchas veces, pero hasta ahorita yo conocía esa parte de ser un puerto tan importante para, para mercancías, como todos. Ya no les pude mostrar otra playa, pero bueno, esta está muy bien, le digo, es la playa del Club Santiago. Más allá está una que se llama Playa La Boquita, que ahorita tratamos de ir, pero estaba muy llena, entonces pues ya saben, ahorita con la distancia social, pues mejor a una que no esté tan llena. Bueno, pues espero que este video les guste, digo, va a ser, va a ser cortito, porque nada, vinimos a Manzanillo de escapada de, de pandemia, para irnos a encerrar de, de la casa a otro lugar, pero, pero es todo bastante agradable, espero que les guste, pues enseñarles un poco de lo que hago, de, cómo está mi esposa embarazada, este, mostrarles, pues lo, lo que hacemos en estos momentos, y bueno, la felicidad también que estabas viviendo a nosotros, y que se las queremos transmitir a ustedes. Y, que todos tengamos un ratito, eh, feliz y agradable con toda la playa. Está bien, bueno, no me despido hoy, digo, todavía vamos a ir a la casa, a echar otra agradadita, y les pongo unas imágenes ahí de, cómo estamos jugando y todo. Básicamente lo que hicimos durante todo el viaje fue estar yendo a la playa y regresando a la casa, para cuidarnos y ser un poco más responsables en la aún pandemia que vivimos. Pero aún así nos divertimos bastante, y gracias a la GoPro les puedo enseñar estas tomas acuáticas de todo lo que hacíamos. Que, como ven, ya está la pequeña que vieron camino, ya estuvo en el lado. Incluso hasta tuvimos una conferencia con mi hermana, que si vieron ya hace un rato una publicación que hice en el canal, ella se fue a vivir al país de Chile. Así que les mando un saludo muy grande a todos los que nos siguen por allá. Ahí se las encargo. Hola, ¿qué tal? Ahora sí ya venimos a otra playita, venimos al Hotel Las Hadas, venimos, pueden entrar al restaurante sin problemas, y pueden disfrutar de lo que son las instalaciones, bueno, la playa, porque pues acuérdense que la playa es federal, entonces, bueno, pues es pública a fin de cuentas. Aunque esté en el hotel, sigue siendo pública, la pueden utilizar, ustedes cuando quieran, nada más que pues tienen que venir y consumir, ya sea en el restaurante. Y ahí están las palapas y todo, eso si quieren las pueden usar o no, nada más que si las quieren usar, tienen un costo extra. Ahorita les averiguo bien, está muy bonito, porque aquí lo que tienen es que si quieren venir con niños, es que no hay nada picado al mano, mucho menos. Como está como rodeado de rocas, entonces se hace muy tranquila la marea, entonces está ideal para, es como una alberquita. Es una muy buena opción, si vienen con niños, aparte de que tienen muchísimas albercas, y es todo esto que les estoy enseñando. Pero todas maneras, ahorita se las filmó bien, pero bueno, ahorita venimos a desayunar, y vamos a estar un rato ahí en la playa, y al rato les enseño más. Bueno, aquí por obvias razones no me puedo meter con el teléfono, es lo que estaba grabando hace rato, pero bueno, ya estamos aquí en el mar, en la playa de las hadas, pero con una corrección, no te dejan meterte, aunque consumas en el restaurante. Supuestamente tienes que venir, o sea, ustedes pueden utilizar la playa, porque ustedes eran, pero si ustedes quieren utilizar el mobiliario de allá, ustedes tienen que pagar, obviamente, pero nos querían cobrar por una sola cabañita, o sea, de dos sillas, o sea, 500 pesos, pero por persona, o sea, las seis que veníamos, en lugar de cobrar nada más por la cabaña. Entonces, ya la mera ahora sí no lo dejaron así, entonces bueno, ya no hubo problema, o sea, sí se puede. O sea, si ustedes quieren pueden venir, no va a rentar nada más a la cabaña, y aunque vengan diez, y se acomoden ahí como pueden, pueden hacerlo. Y si no, pues estar afuera sin sombrilla ni nada, y eso sí lo pueden hacer en cualquier playa, en cualquier lugar de territorio nacional. Más para que lo sepan, digo, yo no lo sabía, si ustedes lo sabían, ahí déjenmelo en los comentarios. Y bueno, pues aquí estamos contando un poquito, y enseñándoles un poquito más de manzanillo. Lo ven, está muy vacío, y eso era lo que queríamos, no venir, que hubiera mucha gente por el tema de la pandemia. Pero está muy bien, la verdad, y no está, o sea, a las playas públicas sí hay unas huellas, pero si vienen así a este tipo de hoteles, o al club, al que fuimos ayer, pueden hacerlo sin problemas. Entonces, pues esto es aquí, les voy a dejar unas tomas de cómo estamos pasándola, y ojalá les guste el video, ¿verdad? Sí, sí. Adiós. Adiós. Bueno, nos venimos aquí a la plataforma que hay para echarse unos clavados y descansar y echar el sol. Y descubrimos que si estamos a esa distancia y, digo, naufragamos en un barco, sí podemos nadar a esa distancia. Ya más que... Pero está padre, digo, aquí puedes tomar el sol, o sea, todos clavaditos, porque se ven hasta unos minutos. Por allá está mi esposa, porque ella sí no puede venir ahorita. Sí, está bien. También viene con mi hermana. Bueno, ya vamos de salida, ya estuvimos un rato en la harina, en la playa, y lo que les quiero enseñar era aquí el club de yates. Estamos en su puerto de yates. Esto está padre. Bienvenidas a mirar aquí también los yates y todo eso. Hay un restaurante también aquí, en este lado, en donde pueden venir. Ahorita me quité el cubrebocas para poder hablar un poquito mejor. Pero hay que traerlo en las instalaciones todo el tiempo. Pero como ya está, está bastante padre, pueden venir aquí. Les digo, ahí es un restaurante allá. Y pueden estar viendo ahí los barcos y todo. Está padre, digo, nada más no me gustó esa onda de... Que te quieran cobrar como aparte por cada persona si estás utilizando una de las palapitas. Pero bueno, supongo que así es en casi todos. En fin. Yo creo que ya los veo una vez más en la casa. Y si no, bueno, ya nos vemos en la carretera o algo así. Espero que les haya gustado este video. Este poquito se les pude enseñar de lo que hicimos en Manzanillo. Porque realmente, digo, nos vinimos a encerrar un poquitín. Pero para cambiar, aunque sea de aires. Espero que ustedes también lo estén pasando muy bien. Y si no los veo después, gracias por ver el video hasta este momento. Y como ya saben, nos vemos en los próximos. Bye. Tal como se los dije, este iba a ser un videoblog muy corto. Ya que lo que queríamos y fuimos a hacer en este viaje era ir a una casa que tuviera alberca privada para poder estar ahí casi todo el tiempo. Y ver si podíamos ir a la playa, pero claro que no hubiera mucha gente. Lo bueno fue que lo logramos y pasamos un rato muy agradable. Y que espero que ustedes lo hayan disfrutado y los hayan entretenido también. Manzanillo es un destino muy bonito que si viven cerca de aquí o están varios días por esta zona de México, vale la pena conocer. Recuerden que estos videos los hago para contagiarles las ganas de viajar, ya sea este tipo de destinos que quedan muy cerca, pero al igual la pasarán genial. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like a la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este videoblog. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias. Gracias.